Vamos a comenzar. Yandaia, muchas gracias por permitirnos invitarte y te hayas acercado a esta conversación. Muchísimas gracias. De veras, eres muy gentil y nos da muchísima satisfacción que nos acompañes porque nosotros estamos haciendo una reflexión en este espacio sobre la cultura y las culturas mexicanas, sobre México y sus horizontes culturales. Uno de nuestros temas de trabajo en Estados Unidos y con las comunidades mexicanas es justamente la discriminación lingüística, el supremacismo lingüístico que se ejerce cotidianamente en contra de quienes hablan español. Muchos de esos mexicanos son originarios del sureste, estoy hablando de la región de California, en donde se da el fenómeno complejo e interesante. Es un objetivo de bilingüe porque se habla, hablan español, hablan inglés y hablan su lengua originaria. Lo cual produce un fenómeno muy complejo culturalmente y a nosotros nos preocupa mucho ser muy precisos y nada erraticos en el desarrollo de los programas que... ...es un fenómeno muy complejo culturales que tenemos que llevar a la región. Esto es particularmente lo que nos dio la atención, en toda la propuesta que tú tienes. ...hemos leído dos de los libros que hemos publicado, a partir de una sencillez y de un tono... ...estoy hablando del libro que construiste a partir de las colaboraciones con el país. ...a partir de un tono bastante cordial y sencillo, nada pretencioso, te aborda temas fundamentales sobre este problema que no es un problema mexicano, es un problema general. Esta idea es la cultura del otro y la lengua del otro. ...que lo mismo se da en España, que en Italia, que en la propia Rusia, de donde es originario tu nombre. Estuve yo haciendo un poco de investigación y descubrí felizmente que Yasnaya, se llamaba la finca, la Yasnaya Poblana, Poliana, perdón... ...que es un pueblo que está a 165 kilómetros al sur de Moscú. Es el sitio en el que nació, vivió y escribió León Tostoy. Ahí se escribió Ana Karenina y la guerra y la paz, nada menos. En este pueblo ruso, pues que asusté yo inmediatamente con tu nombre. Y al leer el tema de la guerra y la paz, pensé muchísimo justamente en todo el abordaje que tú haces sobre la problemática de la preservación y la defensa de las comunidades y los pueblos y sus lenguas. Creo que es un tema que está entre el conflicto y el consenso, ¿no? Entre la separación y la integración. Entonces, agradecemos muchísimo que estés con nosotros. Haremos una sesión de máximo 40 minutos. Este programa se proyecta el día de mañana en la plataforma diplomaciacultural.mx, que es una plataforma que funciona también con todo el sistema de redes sociales. En las 80 embajadas que tiene México en el mundo y los 67 consulados. Pues la réplica es muy importante y nos parece muy importante que esa audiencia conozca, que sepa que tú tienes una propuesta muy importante. que tú estás promoviendo una lucha y una causa, un activismo en la perspectiva de la lengua, como dice uno de los textos que has publicado. Lo lingüístico es político, ¿no? Al final, prácticamente todo lo es. Yo quisiera preguntarte primero, hablando un poco de tu formación, tú no eres una improvisada, tú tienes una formación muy sólida en el terreno de la lingüística, de la lingüística hispánica, que te dio el entrenamiento para posteriormente abordar ya la reflexión y el trabajo sobre tu lengua materna original, el Mije. ¿Cómo se dio este tránsito entre tu formación universitaria? Me da la impresión en tu biografía que más le dejaste atrás al mundo académico para irte a realizar el proyecto comunitario y proyectar todos los conocimientos citándolos en la práctica, en la reflexión y en la enseñanza sobre todo, de la cultura y de la lengua, de tu lengua, que es lo que has hecho en los últimos años. Aparte, pues, has escrito muchísimo sobre estos temas. Particularmente, es muy atractivo el texto que reúne tus textos sobre el país, que publicó Almadía, en donde, bueno, uno te puede conocer de una manera muy, muy cercana a partir de ese texto, y yo recomendaría a nuestros, a nuestra audiencia que no deje de leerlo. Es un texto, además, muy entrañable, muy tierno. No parece que es el reflejo, el saldo de toda una vida, una vida, pero es muy joven, una vida que ha comenzado a dedicarse a una entrega absoluta a los otros, a la comunidad. ¿Cómo fue tu formación? ¿Cómo fueron tus derroteros? En el libro hablas de distintos momentos, desde que saliste de Ayutla, y luego viviste en Texcoco, o viste la experiencia en la Ciudad de México. Bueno, primero, muchísimas gracias por esta invitación. A mí me gusta mucho conversar, y siempre agradezco esta posibilidad de conversar con personas en otros contextos, y creo que también la transmisión del programa abre esas posibilidades, ¿no? Ahora que me contaba usted sobre todas esas personas que escuchan y en ese contexto, pues muchísimas gracias por esa oportunidad de entablar esta plática. Y también muchas gracias por su lectura del libro. Bueno, agradezco mucho cuando las personas se toman el tiempo para albergar las palabras de otras personas, y muchas gracias por eso también. Pues yo nací en una comunidad donde ahora estoy, se llama Ayutla Mije, está en la Sierra Norte de Oaxaca, en la región Mije, y gran parte, bueno, casi toda mi infancia y mi adolescencia, la viví aquí, y bueno, migré a la Ciudad de México, al Estado de México en particular, porque pues ya no tenía más, digamos, más posibilidades de seguir estudiando aquí, y tenía familiares ahí que podían ayudarme y darme hospedaje, y pues apoyarme en este sueño que tenía que, en un inicio, tenía mucha ilusión de estudiar en Chapingo, en la Universidad Autónoma de Chapingo, que es una universidad que se dedica a la agricultura, y eso me hacía mucha ilusión, y creo que para muchas personas que venimos de pueblos indígenas, si consideramos que menos del 2% de los jóvenes indígenas pueden acceder, podemos acceder a educación superior, pues era como una apuesta muy arriesgada, ¿no?, en mi caso, pero tenía, la Universidad Autónoma de Chapingo tiene muchas facilidades para que las personas que vienen de pueblos indígenas puedan estudiar ahí, porque hay un apoyo con hospedaje, por muchos tipos de apoyo, y además está relacionado con el medio rural, que era algo que a mí, en ese momento, me interesaba mucho, y bueno, estuve en una escuela ahí, para poder, cerca, que está en la Universidad de Chapingo, Texcoco, para poder después ingresar a la universidad, pero en esos años, me empecé a dar cuenta y me enteré que había una carrera que era literatura, y nunca pensé que eso se pudiera estudiar, o que eso existía, y me di cuenta que era como dedicarme a estudiar algo que era mi hobby, que era leer, que me gustaba mucho, gracias a unos tíos con los que crecí, que les gustaba mucho la literatura rusa, y un poco por esas razones que me pusieron ese nombre, a veces pienso que es como, como si una persona en un pueblito de Rusia, hubiera leído a Sor Juana Inés de la Cruz, y que le hubiera gustado mucho, y decidió llamarle a su hija Nepantla, porque es el lugar en el que nació Sor Juana, entonces es un poco extraño tener el nombre de un topónimo, pero, bueno, entonces me gustaba mucho leer, y me di cuenta que lo podía estudiar, pero no, no estaba muy consciente de todas las implicaciones que tiene estudiar ese tipo de carreras, simplemente me parecía muy interesante poder estudiar algo en el que podía hacer mi hobby, y entonces, pues dejé de lado ese sueño inicial que había tenido de estudiar una carrera relacionada con la agronomía, no sé si al final fue una buena idea, pero en el camino aprendí muchas cosas, y me di cuenta al estudiar literatura, porque también tenía una parte importante de lingüística, que todo eso que estaba estudiando para el español no existía, yo no sabía leer ni escribir en mi lengua materna, y darme cuenta de por qué no podía y qué estaba sucediendo, me llevó también a acercarme al proceso, el movimiento Mije, que es un movimiento muy fuerte, que lleva mucho tiempo, y que pude adscribirme a esas luchas, que hay en la región Mije, que es una región que ha tenido propuestas educativas, de reflexión comunitaria muy fuerte, y bueno, eso es un poco mi trayecto. Después, bueno, la academia en algún momento pensé que quería hacer vida académica, pero después me di cuenta que no, y respeto mucho la academia, me gusta, me interesa mucho, creo que tiene sus luces, sombras como todos los grupos humanos, que cuando nos reunimos pasan esas cosas, y claro, pues en muchos casos a veces replica estas desigualdades que ya están en la sociedad, no es una, la academia no es aséptica a lo que sucede, y pues ya después fue la apuesta de regresar, que ha sido un proceso muy interesante y también de mucho aprendizaje. Ahora, en este libro que se publicó Almadía, en los manifestos sobre la diversidad lingüística, tienes un texto en el que hablas de esta etapa formativa, de tu trayecto desde el aprendizaje del español, bueno, la vida universitaria, tu estancia en Texoco, tu trabajo en distintos centros regionales que estaban haciendo la divulgación cultural y la educación para adultos, y de pronto entra con mucho, lo digo, candor, con mucha transparencia, con mucha sencillez, esta especie de memoria que planteas diciendo que en Texoco vendías cachuchas, vendías relojes y los perros de los relojes, y de esa manera yo creo que uno descubre el universo profundo que tienes tú detrás de toda la acción que estás desarrollando, me parece una manera muy importante de plantear algo tan complejo, uno lee ese texto y no imagina que detrás está una joven mujer que estudió los rigores de la lingüística hispánica y desprovista absolutamente de pretensiones, en ese sentido me parece admirable el trabajo que estás haciendo y yo estoy seguro que quizás si hubieras ingresado a Chapingo que aparte de la fama que tiene siempre ha tenido las mavatadas que obligaban a muchos estudiantes a retirarse casi cuando habían ingresado seguramente tu destino hubiera sido un poco parecido yo creo en los griegos al final al final al final tendríamos a Yasnaya sirviendo a la comunidad seguramente eso habrías hecho no te imagino en la universidad de Oxford compartiendo clases ahora entrando un poco en México desde tu perspectiva cuál es la situación el estado que tienen las lenguas indígenas las lenguas originarias estamos en un periodo de una promoción internacional y nacional muy fuerte muy intensa sobre las lenguas originarias se acaba de conmemorar por parte de la UNESCO el diseño de las lenguas originarias y desde Canadá hasta Rusia la embajadora Norma ha pensado que está en Moscú me platicaba el otro día que en Rusia hay 190 lenguas originarias me quedé basado y le decía a la embajadora tenemos que hacer algo tenemos que hacer una reflexión internacional sobre este tema están muy de moda los estados las promueven mucho yo no sé hasta dónde se va a llegar esto porque han sido los propios estados me quisiera referir al estado mexicano de alguna manera también han contenido todo un proceso de preservación de los pueblos y de las lenguas y de la cultura yo creo que esa es una de las grandes razones para las las cuales en 1994 hubo un alzamiento en Chiapas y los 25 o 30 años que siguen ese evento pues es un proceso de lucha que ha ido desmantelando toda la vieja ideología del estado mexicano en torno del indigenismo particularmente como que el estado era propietario de las naciones de los pueblos originarios tú tienes un texto en el que dices que bueno las comunidades y los pueblos no llegaron a ser son naciones que no llegaron a ser estados y se les impuso un estado centralizador este el modelo europeo napoleónico que suprime toda diferenciación y toda diversidad ¿cuál es tu reflexión sobre sobre cómo se está promoviendo o distorsionando la preservación de las de los pueblos y las lenguas originarias? Qué interesante todo esto ¿no? esto que que dices sobre ir pensándolo como en un asunto internacional ¿no? como en realidad hay si más o menos la ONU reconoce un poquito más de 200 países en el mundo o 200 estados y existen aproximadamente 6.500 7.000 lenguas en el mundo esto quiere y muchos estados reivindican solo una como por ejemplo lo que se ha llamado América Latina pues es solo español o sea no es que en cada que México la lengua del estado sea el náhuatl y en Guatemala sea el el maya o sea no es solo español entonces en ese sentido hay un en todos los casi en todos los países del mundo hay lenguas indígenas o sea en Estados Unidos hay más de 140 en México hay 68 con 365 variantes en Argentina en Chile en Japón en China en o sea en donde estemos hay lenguas indígenas entonces creo que sí es necesario como articular ¿no? esa defensa el asunto con la preservación tiene algunas implicaciones que son preocupantes una es que se preserva como si se preservara por ejemplo no sé el penacho de Moctezuma o una pieza arqueológica el asunto con la lengua es que a diferencia de otras manifestaciones culturales o artísticas o estéticas por ejemplo podremos pensar en preservar la danza de San José que es una danza que en la sierra y en mi comunidad se ejecuta en las fiestas pero la diferencia un poco es que la danza y la música tienen un lugar específico de donde ocurre ¿no? en la fiesta en el ritual en ciertos momentos y la lengua no o sea la lengua atraviesa toda actividad humana entonces yo me despierto y despierto pensando no sé tengo mucha hambre o quiero seguir durmiendo en una lengua o sea eso sucede en una lengua la lengua que sucede va a tener motivos políticos históricos porque te despiertas pensando en esa lengua y no en otra vas a regañar a tu perro entonces también sucede eso en una lengua vas a hablar en la cámara en el congreso vas a usar una lengua vas a estar o sea el pensamiento no solo la comunicación está empapado como diría un activista mapuche Víctor Naquil a diferencia de otros elementos culturales la lengua es un fenómeno societal o sea todo está empapado vamos a agarrar una botella de refresco y va a tener escritura y por lo tanto lengua por lo tanto es más no es no es susceptible de preservación sino de ejecución constante para qué digamos por qué están muriendo las lenguas en este momento de la historia como nunca antes el catálogo de lenguas amenazadas está reportando que en el mundo están muriendo y eso cada vez es más rápido por lo menos una cada tres meses y con los estudios la propia UNESCO reconoce que en los próximos 100 años más de la mitad de las lenguas del mundo habrá desaparecido eso es inédito nunca había sucedido en la historia de la humanidad entonces la pregunta atrás es por qué está sucediendo y cómo podemos frenar ese proceso pues hay dos posturas muy rápidamente una postura como filósofos como Kinan Malik que dicen bueno pues no está mal o sea la gente abandona sus lenguas porque ya son inútiles para la globalización o sea la globalización es más útil será mejor que todos hablemos inglés y no pasa nada eso es un argumento falaz primero porque nunca en la historia las lenguas francas que sirven para comunicación atentan contra la variedad lingüística qué quiere decir es que yo puedo aprender inglés y no es que el cerebro no diga ah tengo que desinstalar el Mige y tengo que elegir es una falsa desyuntiva puedo seguir hablando Mige y aprender inglés si chino si conviene a la globalización ¿por qué una persona en la Ciudad de México que aprende inglés no dice ay por fin aprendí inglés esta lengua horrible que el español ya no la quiero transmitir a mis hijos? eso no pasa porque si pasa en otros contextos si fuera la globalización lenguas como el danés que son lenguas muy pequeñas los hablantes de danés representan la cuarta parte de los hablantes de una lengua indígena como el yoruba y el yoruba está con muchos procesos de pérdida y desplazamiento lingüístico y el danés no la diferencia es que hay lenguas que tienen el respaldo del estado y otras que no y que son combatidas históricamente por el estado entonces ya parece me parece ya natural que después de 300 años más o menos que todo el mundo se dividió en estados nunca había pasado eso o sea antes había monarquías imperios repúblicas estructuras clánicas tribales había una diversidad de sistemas de gobierno ahorita todo el mundo está dividido y parcelado en estados todos son más o menos igual con su poder ejecutivo legislativo y el modelo es monolingüe es un estado una lengua y se acerca mucho lo de derecha el propio movimiento por ejemplo Estados Unidos no tiene una lengua oficial en el sentido legal y hay todo un movimiento que es el English Only Movement apoyado por gente como Donald Trump para imponer legalmente una sola entonces hay un esfuerzo no es que las lenguas mueran sino los estados las han matado y han invertido dinero público para eso dinero público para desplazamiento lingüístico para castigos para no usarlo en ningún área de la administración pública después del 94 cambia el marco legal México tiene una un marco legal muy fuerte la ley general de derechos lingüísticos de los pueblos indígenas es muy potente pero aún cuando el marco legal ha cambiado en los hechos el principal violentador de los derechos lingüísticos sigue siendo el Estado mexicano o sea sigue con esa dinámica y entonces ya no me importaban digamos tanto las lenguas como sus hablantes una lengua que se respetan los derechos humanos y lingüísticos de sus hablantes no muere entonces más que el esfuerzo de preservación hay que desmantelar el sistema racista que implementa la violación de los derechos lingüísticos sin violación de derechos lingüísticos las lenguas naturalmente viven y atrás de eso hay mucho dolor mucho mucho dolor de castigos varazos en la mano etcétera y es muy claro el papel del Estado porque cuando fui a Los Ángeles por primera vez y escuché a población de allá que había sido migrante y que hablaba español sus las violencias que sufrieron en la escuela por no hablar inglés y por hablar español se parecían mucho a las mías en la primaria entonces me di cuenta que claro allá el español es una lengua sin Estado como aquí el mije claro ahora cuál será la mejor forma tú has hecho un planteamiento muy profundo sobre la relación de los Estados con las naciones digamos el Estado clásico europeo centralista enemigo enemigo de la multiculturalidad y del polilingüismo hay casos en Europa donde las historias de la opresión a la diferencia en el habla pues han sido muy muy dolorosas como tú lo señalas a todas nada más en la época franquista en relación con las distintas lenguas regionales en España como Italia Francia pero yo tengo la impresión aceptando desde luego que el planteamiento que la interpretación que planteas es correcta el Estado se impone y el Estado genera una cultura nacional única a partir de un idioma siempre se habló de que los imperios y los gobiernos fuertes necesitaban tener una lengua como medio de consultorización de imposición yo creo que en la realidad cultural mexicana mucho se debe a este legado de un Estado centralista supresor de cualquier diferencia tengo la impresión de que por ello no avanzó más la reforma a nivel constitucional en México el artículo 4 con toda la apertura que tuvo de todas maneras ha sido un proceso que se ha contenido porque los Estados no aceptan la diversidad justamente porque fueron creados para ser monolíticos e imponerse sobre la diferencia pero tengo la impresión de que el mundo y el mundo que estamos viviendo viviendo en la pandemia que la pandemia es un conjunto desde mi punto de vista de crisis no es una crisis sanitaria es una crisis cultural es una crisis ecológica es una crisis económica social son varias crisis que se precipitaron por esta crisis sanitaria están reflejando que esos estados poderosos están tocados que la humanidad necesita un régimen nuevo económico y político menos centralizador y mucho más abierto a la integración y al multiculturalismo yo tengo la impresión de que por ahí vamos a avanzar y que después de un periodo de mucha dispersión y de mucha separación y fronterización y discriminación porque el COVID-19 ha traído mucha ha hecho renacer la explosión discriminatoria contra los asiáticos contra los migrantes en fin pero yo te quisiera preguntarte ¿cuál es el mejor camino para la preservación si es que hay alguna? porque estamos viendo también que por el en el espacio estrictamente cultural en Estados Unidos están apareciendo bandas de rock de rap especialmente que cantan en español en inglés y en lenguas indígenas creando una relación entre la modernidad y la la tradición milenaria y y los grupos a los que se dedican a esto los han cuestionado muchísimo porque a partir de que es una especie de distorsión pero los grupos contestan diciendo que es que es un empoderamiento que no es desvirtuar la naturaleza de la cultura indígena sino que es empoderar al llevarlos al incorporar a la música del rock y del rap las lenguas indígenas pues cobran más visibilidad y mucho más fuerza desde luego pierden su pureza y es algo que yo me he estado preguntando mucho a partir del acercamiento a este tema así como como el castellano y los españoles están tan preocupados por la pureza de su de su idioma y a partir de ahí generan una una discriminación muy fuerte sobre quienes no hablan el español correctamente me atrevo a preguntarte si 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 como un método de preservación de la de las lenguas originarias también se impone como la pureza y y y y y no esta mezcla no no esta posibilidad de relanzar las lenguas originarias de de llegar las con manifestaciones culturales de otro tipo ¿no? ¿qué piensas de esto? Estados Unidos supongo que en otras en otras lenguas y en otros contextos culturales ocurren lo mismo pero ¿qué hacemos con con la literatura por ejemplo que se está escribiendo en California por jóvenes escritoras y jóvenes escritores muy brillantes que manejan el lingüismo que escriben en zapoteco en izteco en yaqui en inglés y en español ¿qué opinas tú de este fenómeno? yo creo que una a veces la lengua va más allá de los deseos de quienes las hablamos ¿no? porque aunque hay como especies de policías de la lengua que van diciendo como que es lo correcto la lengua se sale de eso porque es como un sistema que es en vivo que 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 se autorregula y que no responde a a purismos ¿no? o sea casi ninguna lengua en el mundo no hay ninguna lengua del mundo que sea pura yo en el mijen mi lengua materna tengo palabras que vienen del náhuatl tienen tengo palabras que llegaron a través de zapoteco los préstamos lingüísticos ocurren desde antes de la llegada de la colonización a muchas de las lenguas de la familia maya como el maya el topolabal el celtal el tzotzil tienen préstamos de lenguas mijesoquianas ¿no? que es la que yo hablo nosotros tenemos préstamos del náhuatl y también del español el español tiene préstamos del náhuatl del árabe muchísimo entonces en realidad hay una especie de contención con instituciones como la Real Academia Española por ejemplo pero que no pueden no se puede una lengua viva no se puede encajonar y entonces hay ciertas ideologías lingüísticas ¿no? que creemos sobre la lengua que no funcionan así no sé hace mucho tiempo la forma digamos correcta de decir aiga era aiga y la incorrecta era aia pero ahora ya se ve como un arcaísmo entonces se ve como algo incorrecto hay mucha hay marca de estatus marca de pertenencia a clase social y lamentablemente así como se ha racializado la cantidad de melanina que se tiene en la piel el color de la piel también se lee la forma en la que hablamos y se asignan valores y se discrimina por eso lamentablemente pero yo creo que la lengua se vive y entonces como está en los deseos articula los deseos articula los procesos políticos y todo básicamente nos hace seres humanos entonces yo creo que estas manifestaciones yo veo una gran disponibilidad de los pueblos indígenas a la interculturalidad la mayor parte de los pueblos indígenas somos bilingües en México y la gran mayoría es monolingüe en español no cruza el puente nosotros estamos nosotras estamos cruzando todo el tiempo el puente y también hacemos rap como tú decías rap todas estas tradiciones digamos occidentales de música la música es maravillosa porque permite estas interconexiones y creo que también eso no significa que no sigamos recreando nuestras tradiciones como decía una canción de Jarabe de Palo en lo puro no hay futuro el futuro está en la mezcla en la mezcla de lo puro que antes que puro fue mezcla yo creo que es muy celebratorio esta diversidad cultural el problema es que esta gran diversidad y estos intercambios interculturales no se dan a la par no se dan digamos en un piso parejo sino que hay estructuras de opresión que también las van a estar van a estar rehaciendo la opresión por ejemplo al Estado mexicano le gusta mucho relacionarse con la parte artística de los pueblos indígenas porque es muy capitalizable si hay una manera en la que el Estado se relaciona muy bien con los pueblos indígenas es a través de la florización de nuestras manifestaciones estéticas pero un intercambio digamos que haya rap en mije o reggae en yaqui es distinto por ejemplo a cuando toman elementos por ejemplo de cultura textil y los firman como propios y hay un plagio por ejemplo eso implica un sistema de opresión un aprovechamiento que no es ético entonces no podemos si es muy celebrable los intercambios culturales pero no se dan en igualdad de condiciones sino que hay extractivismo hay abusos con esta apropiación cultural indebida etcétera entonces yo celebro las mezclas celebro la posibilidad de las culturas igual que la lengua no se pueden encajonar algo muy tradicional de mi comunidad es la banda filarmónica y la banda filarmónica está pues llena de instrumentos de viento como el saxofón etcétera que son una apropiación que hemos hecho para crear música desde nuestra manera de vivir pero es distinto por ejemplo a estos plagios que diseñadores por ejemplo hacen sin dar crédito a diseños ¿no? el propio Estado mexicano igual ¿no? y se crea como un estereotipo como si los pueblos indígenas por ser naciones sin Estado ya son culturales y eso no es cierto entonces se crea como que incluso hay disfraz de lindito de cómo se viste alguien cuando hay mucha variedad no es lo mismo la blusa que yo traigo es una blusa tradicional de mi comunidad a un huipil por ejemplo al traje de las mujeres apotecas del Istmo o sea es realmente distinto entonces tiene sentido que si siempre estamos los pueblos indígenas y las culturas de pueblos indígenas estamos muy abiertos a ese intercambio cultural absorbemos creamos hay una novela policíaca en Maya por ejemplo o sea hay todo eso pero al revés solo hay como estereotipos y no se cruza mucho el puente si tú tú insistes mucho en el tema del Estado digamos las condiciones que impone el Estado de todo tipo para los pueblos a su cultura a las lenguas y ahorita estás orientando la reflexión sobre el modo de presentación y de aprovechamiento que el propio Estado hace del pasado y de la cultura y de la riqueza digamos de las culturas de los pueblos originarios los historiadores de la revolución mexicana en fin prácticamente todos coinciden en que la presencia del indígena y de la comunidad indígena como tal en la historia y de una manera pública artística ocurre con la revolución es decir la revolución al ser un movimiento social una revolución social en donde el protagonismo del pueblo del trabajo de las comunidades de no todas las comunidades pero bueno de una buena mayoría hizo que la cultura mexicana del siglo XX presentara digamos como la novedad social y como el símbolo social y como el estereotipo que tú señalas al indígena con su mozorca y su milpa el moralismo toda esta promoción que hace José Vasconcelos del pasado milenario mexicano pero conforme evolución del siglo XX el Estado va desarrollando un indigenismo una cosa es el indígena y la exaltación del indígena y la comunidad que nos presenta en el mundo con un atractivo un atractivo plástico tú tú hablas de la de la de la de la de la estética de la estética de la de la grandeza que tiene la parte artesanal de esta cultura pero al mismo tiempo la promoción estatal de una idea de de un indigenismo oficial me parece que se apodera de la cultura el Estado se vuelve el patrón de la cultura milenaria de México y no es sino ya hasta muy entrado el siglo XX producto de una serie de corrientes nuevas fue la antropología que vino con el exilio que fundamentalmente eran los la escuela catalana que influye mucho para que ese que se consolidó con oficial que se consolidó con Cárdenas con Lázaro Cárdenas fuera sometido a una religión crítica incluso muy marxista los Bartra y en fin todos estos maestros que llegaron a replantear la mirada antropológica de de Paso y de y de y de y de otros sociólogos y filósofos mexicanos abrieron como las compuertas de un discurso crítico que justamente señaló los mecanismos que había desarrollado el Estado para para ser el promotor y el controlador del digamos social de la de la de la presencia de las comunidades del arte de las comunidades creo que vivimos una realidad absolutamente distinta parece muy interesante cuando el ZLN hace unas semanas anunció que esta aquí era Europa en donde la caravana estará nutrida principalmente por mujeres y que el ZLN diga pues este que nosotros estamos vivos a nosotros no a nosotros mayas no nos aniquilaron en todo caso la conquista aniquiló a los aztecas pero a nosotros no somos pueblos vivos me parece que ahí hay un discurso distinto que ya superó este con mucho digamos a la a la vieja tradición política de un estado mexicano todopoderoso entre las comunidades el trabajo mismo que tú estás haciendo yo lo ubicaría digamos en esa perspectiva en una perspectiva nueva que está construyendo algo distinto un futuro distinto para las comunidades ¿cómo ves ese futuro? ¿cómo se ve este país en un mundo colapsado por el COVID? ¿qué papel le asignas a las comunidades en México y en el mundo en este momento porque parecería que lo que ha fracasado es la ciencia y la tecnología que se olvidaron del bienestar y de la felicidad y de la salud de la gente y que la vieja sabiduría que la sabiduría ancestral de los pueblos originarios tiene más capacidad de futuro que los laboratorios fantaséuticos alemanes por decirlo ¿tú cómo ves esto? ¿cómo percibes que se moverá la causa de los pueblos originarios y de sus lenguas en este nuevo contexto del mundo de un mundo en crisis? Bueno yo creo que ahí haría como dos tal vez dos reflexiones ¿no? Una es que pues es muy preocupante lo que está pasando lo que eso va a cargar ¿no? en términos de desigualdad por ejemplo con la desigualdad educativa y ver que una cosa es el virus en sí ¿no? que es un fenómeno biológico y hecho pero también es verdad que ese virus se magnifica en un mundo que está ordenado por ciertos sistemas entonces hay un claro hay estudios que demuestran como la masificación de la comida industrializada que más que comida le llamo ingeribles son ingeribles pero no son alimentos que te nutran se pueden comer pero no nutren entonces cuando el capitalismo toma digamos la rienda de la alimentación con monocultivos y con productos pues manufacturadísimos hay una una subida impresionante de enfermedades como la diabetes por ejemplo y sabemos que una de las de lo que hace más vulnerable a las personas a eso es la diabetes y ciertos funcionamientos de cómo opera el mundo entonces como que el capitalismo pone a la gente vulnerable ante el virus y entonces lo magnifica es como una cámara de eco y también revela el virus para mí que estas ideas de pues la propiedad privada y esas ideas muy liberales sobre las que se hace el mercado y el estado de una visión muy individualista a las cosas pues el virus nos dice no porque si tú te cuidas y no sales no te conglomeras te pones cubrebocas o sea tomas esos cuidados eso puede evitar que la abuelita de alguien que tú no conoces no se enferme o sea puede evitar que se enferme es decir nos revela como que las personas por más individualistas que seamos tenemos redes colectivas y que lo que el capitalismo nos había enseñado pues no o que glorifica esta visión individual pues no es así o sea nos necesitamos necesitamos todos cumplir con todas las personas cumplir con las medidas en medida de eso todas vamos a estar en mejor posición frente al virus también ha revelado y pone en relieve así como como si saliera en relieve las desigualdades que ahí estaban y estas las pone en relieve también las respuestas han sido donde hay estructuras comunitarias pues también respuestas ensayadas desde hace mucho tiempo comunitarias y creo que se ensayan estas maneras de resolver la vida o sea si consideramos que durante entre las guerras guerras hambrusas trabajo forzado epidemias en la época colonial las guerras de conquista hay incluso investigadores que plantean que nueve de cada diez personas nativas murieron en este proceso o sea en el caso Mije está documentado que no recuperamos la población que teníamos antes de la llegada de los colonizadores hasta 1970 si hay una baja incluso hay investigadores de la UNAM que han dicho como que incluso cambió el clima porque murió muchísima gente entonces si nosotros nos regresamos hace 500 años y vemos todo lo que estaba pasando seguramente hubiéramos dicho o sea estos pueblos van a morir o sea ya no va a haber se van a extinguir contra todo pronóstico aquí seguimos ¿por qué seguimos aquí? porque creamos unas estructuras que no existían o sea antes había otro tipo de estructuras de gobierno que son las comunidades que son estructuras de apoyo mutuo que más allá de una romantización permitieron la vida ¿no? en un contexto que proveía mucha muerte esa misma manera de resolverlo es lo que ahorita está ayudando por ejemplo cuando ha habido desastres naturales son estas estructuras que se activan ahorita en muchas comunidades son las estructuras comunitarias las que están viendo cómo lidiar porque sabemos que si ya de por sí no somos prioridad entonces yo creo que eso el virus es lo que está ahí desnudando más lo que viene o sea nos va a tocar enfrentarlo con nuestras estructuras pero además yo veo el virus como un casi que un uno de estos jinetes del apocalipsis porque lo que tenemos de emergencia enfrente es la catástrofe climática y esa va pero derecho o sea va en una línea que no la gente que podría los tomadores de decisiones este oye muy feo el calco del inglés ¿no? pero bueno quienes podrían decidir cambiar drásticamente los cambios drásticos y fundamentales que se citan para que esto se pueda revertir no lo están haciendo ni creo que lo vayan a hacer entonces lo que viene creo que todas las luchas la de la población migrante la de las mujeres la de los pueblos indígenas tienen que perfilar sus luchas con la catástrofe climática de fondo y creo que es muy importante y esa catástrofe catástrofe climática no la no la hicieron los pueblos indígenas o sea es la revolución industrial y una visión de crecimiento del capitalismo y la porción del 10% de la población que nos llevó a esta catástrofe es la que va a ser menos vulnerable entonces hay un término que es la vulnerabilidad ante eso y las personas y los pueblos que hemos contribuido menos a la emisión de gases de efecto invernadero somos más vulnerables a esos efectos entonces dado que eso no está cambiando o sea no se están tomando en el caso de México bueno tenemos esta apuesta a los a los combustibles pues fósiles y además por otro lado está este capitalismo verde que también es súper extractivista ¿no? como con energías limpias pero que al final siguen siendo igual extractivas y con una tasa de asesinatos de defensoras y defensores del medio ambiente que son más del 60% son de pueblos indígenas o sea en este país y en el mundo en general ponerte a defender el medio ambiente es arriesgar la vida estadísticamente yo creo que tanto queda pues ensayar las estructuras que nos permitieron sobrellevar ese apocalipsis hace 500 años que es del apoyo mutuo para ver cómo enfrentamos esta situación que yo creo que el virus es habría que reflexionar que tanto el virus pues se hizo camaradeo en este sistema capitalista y además que tanto es como casi que una remunición hacia esta catástrofe grande que tenemos en puerta me parece muy importante lo que acabas de decir en relación digamos al a los temas a las materias que están desafiando que nos están desafiando hacia el futuro y el papel de la comunidad tengo creo que en ese sentido tienes absoluta razón será la comunidad la base de la nueva solidaridad del mundo digamos y la comunidad no solo la comunidad originaria digamos también sino la comunidad de nuestros grandes conglomerados demográficos en las ciudades si algo se ha desarrollado en estos últimos ocho meses ha sido también ese espíritu comunitario de la real en la experiencia por ejemplo que tienen los consulados o 50 consulados que atienden a las comunidades de mexicanos en Estados Unidos y a otras poblaciones el tema comunitario es un tema central el trabajo comunitario es un tema decisivo lo era desde antes y ahora es mucho más importante entonces la nueva integración o conciliación o convivencia cultural y económica del mundo pasa por la comunidad pasa por los agrupamientos esenciales por los rincones del mundo dada la crisis de una globalidad que olvidó todo esto que operó en contra de este mundo comunitario y pues absoluta razón tienes al plantear que con la crisis sanitaria con la crisis de salud lo que está en la agenda en primerísimo lugar es la transición ecológica así que vamos a hacer con la relación de la cultura con la naturaleza parte de la explicación de la epidemia que estamos viviendo y que se resiste a ser sometida tiene que ver justamente con el deterioro de la de la de la ecología y con todo lo que tú señalas como daños que son que son en algunos casos irreversibles por otra parte está el tema alimentario al que aludes aparte en relación con padecimientos como la diabetes está el tema de la educación y la cultura como temas prioritarios del nuevo orden mundial las inversiones que tendrán que hacer los estados tendrán que ser en estas direcciones y sobre todo la creación de una ciencia y una tecnología que estén al servicio justamente del bienestar de la salud y no de los grandes intereses que sacrificaron justamente el bienestar por la ganancia ese mundo de la ganancia que operó en contra de todo pues ese mundo se está derrumbando es el mundo incapaz de poner una solución a un problema de una epidemia como la que estamos viviendo creo que se abre un espacio de oportunidad para para incidir en la definición de ese futuro que tú mencionaste ahorita son los pueblos originarios es el movimiento de las mujeres es el movimiento de las nuevas inteligencias sociales que se ubican como en el campo de los saberes de los universitarios de los científicos que en este momento en distintas partes del mundo comienzan a manifestarse yo veo por ejemplo muy claramente en Francia como el tema ecológico se ubicó inmediatamente en la coyuntura tuvieron unas elecciones hace cuatro elecciones locales hace cuatro meses y los partidos verdes renacieron y tuvieron triunfos muy importantes hay una iniciativa muy muy poderosa por el lado ecológico en nuestro contexto pues esa es una propuesta y un discurso que está ausente pero seguramente como tú lo como tú lo señalas pues está en la agenda nosotros tenemos que establecer que definir un nuevo régimen que vincule a la cultura y la decir a la a la vida con la naturaleza de una manera no antropocéntrica ¿no? en donde el saqueo y el deterioro se operan en contra en contra de la vida al final lo que está planteando la 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 epidemia es que si no contribuimos a construir un un nuevo régimen político económico cultural que defienda a la vida y que defienda los valores esenciales de la convivencia me parece que sí vamos a tener dificultades muy importantes me gustaría cambiar un poquito el turno de la de la reflexión y preguntarte algo un poco para ir cerrando esta bastante interesante conversación contigo por todo lo que has estado planteando y preguntarte más más curiosidades en tu en tu formación y en tu experiencia actual ¿cuáles son las las lecturas de cuáles son tus autoras si son tus tus autores mexicanos o no mexicanos a los que acudes tú para nutrir tu pensamiento y tu reflexión ¿qué es lo que más te atrae la parte de la literaria si tienes ahí como intereses muy poderosos o o en general respecto a la cultura mexicana ¿no? ¿a qué eres más adicta en relación con la cultura mexicana la de antes y la de ahora? Este yo creo que ahí es una pregunta que me pone en una posición complicada porque casi todo lo que conozco como la cultura mexicana es un constructo justamente bastante estatal ¿no? por ejemplo si pensamos en la literatura mexicana casi nadie especifica que es en español o sea como si el país es multilingüe las antologías de poesía mexicana por ejemplo dicen la antología de poesía mexicana y lo más que ganan tener o que yo revisando era Nezahualcoyotl ignorando toda la creación literaria que escritores en lenguas indígenas que hay entonces yo siempre decía si van a hacer una antología de poesía mexicana que es monolingüe en español pónganlo antología de literatura mexicana en español porque la literatura mexicana no puede ser monolingüe porque no sea mexicana dado que el país es multilingüe entonces en ese sentido pero yo creo que lo poético trasciende las cuestiones políticas yo obviamente disfruto muchísimo leyendo textos que están dentro del canon desde que puedo disentir y que incluso por disentir los disfruto porque puedo entonces plantear como ideas en relación tal vez discrepando en la literatura pues Juan Rulfo es algo que creo que es un lugar común y tal pero alimenta y que regreso siempre a sus textos él escribió un texto sobre su visita a mi comunidad en los 50 fue parte de la comisión del Papaloapa tiene fotos maravillosas de la región Mije y además de esa relación digamos por esa parte su trabajo es fundamental y regreso siempre como un material de consulta me gusta mucho yo crecí en un ambiente en que no había muchos libros y entonces como que toda la colección de Sepan Cuántos y de la biblioteca leía cosas como a Manuel José Otón del siglo XIX era un extraordinario poeta y con el paso del tiempo ahorita leo mucho a mujeres escritoras de México y sobre todo ensayo me gusta de todo pero leo bastante ensayo y me gusta mucho lo que está pasando hay un libro maravilloso que recomiendo mucho de Marina Sawa que se llama Retrato Involuntario el acto fotográfico como una forma de violencia que es un libro pareciera sobre fotografía sin fotos pero que es un análisis como una radiografía de muchos fenómenos sociales y bueno de ahí muchísimas mujeres el asunto un poco es que yo leo muy lento entonces no quisiera poder leer un poco más rápido para leer más y pues también leo a muchos escritores en lenguas indígenas trato de estar al tanto de lo que se está produciendo en literatura en lenguas indígenas y cosas maravillosas y un movimiento de mujeres también muy impresionante está Enrique Talunes está Briseida Cuevas Cop está Irma Pineda Natalia Toledo Nadia López Rubí Rubí Huerta es una gran una variedad Martín Tonal Mayor Maldonio Carvallo también está Hubert Matiúa o sea Gabriela Jaure que con quien has publicado sí también que además es una amiga muy con quien comparto no solo la parte de este interés en la escritura sino también en muchas luchas entonces yo creo que desde pueblos indígenas desde las mujeres se está escribiendo muchas cosas que rompen con este canon que era muy cerrado muy hispanocentrista y muy masculino el canon pues mexicano como todo el canon artístico y literario en occidente que es muy muy masculino y creo que eso se está ahí como deshaciendo y planteando otras otras cosas ¿no? Claro una última cuestión que quería preguntarte porque tu activismo bueno pues es este múltiple tienes muchos intereses políticos entre ellos está la causa de género están las mujeres sin que necesariamente tú te anuncies te propongas como la feminista así como en modo europeo por decirlo pero ¿cuál es la circunstancia por la que atraviesa ese movimiento cultural y político de las mujeres en México evidentemente en los últimos años ha tenido una presencia creciente dada la violencia que se ha venido creciendo en contra de de las mujeres en distintos espacios en distintos momentos es una lucha que ha ascendido yo diría que de los movimientos culturales y políticos de los últimos diez años no solo en México pero en México digamos es más significativo que huele mucho al futuro las causas del futuro ¿cómo percibes la circunstancia del del activismo de género de las mujeres en este país en este mundo? Sí yo estoy muy de acuerdo con usted de la potencia de este movimiento que también es diverso que también está atravesado por muchos sistemas complejos y que hacia adentro no es homogéneo en absoluto pero creo que tiene una importancia fundamental dado que una gran parte de la humanidad en muchos casos como en México la mayoría somos mujeres y la violencia también que se ha recrudecido o se ha evolucionado y va implementándose de otras maneras yo creo que dentro también de este movimiento me gusta llamarle los movimientos y las luchas de las mujeres y ubicar entre todo eso a una que es de una tradición ¿no? de una genealogía más europea o más occidental que es el feminismo y hay muchos movimientos mujeres que están planteando diferentes problemáticas diferentes retos y diferentes demandas también y yo creo que en las posibilidades de establecer conversaciones y matizar muchas relaciones y pues complejidades dentro de esos movimientos puede surgir propuestas que sean muy contrahegemónicas ¿no? y que puedan plantear una posibilidad de vida al final al final este sistema lo que está planteando con la catástrofe climática es una crisis de tipo de muerte o sea provee muerte y entonces necesitamos hacer posible la vida humana porque amenaza la propia existencia humana y a este punto hemos llegado no por un matriarcado ¿cierto? o sea no es el matriarcado que generó estas condiciones entonces creo que en ese sentido es muy importante la lucha antipatriarcal porque se necesita plantear otras maneras de cuidado de la naturaleza de cuidado de la vida y yo creo que en estas múltiples y distintas luchas de las mujeres podemos encontrar pistas que nos lleven a reconfigurar incluso cómo entendemos el poder cómo entendemos la tecnología la revolución industrial etcétera ahora así como se habla en el contexto americano de Estados Unidos en el mundo afroamericano de un feminismo negro muy simbolizado por figuras como Angela Davis que es una figura legendaria de la lucha antirracial desde la época de los 60 de Martin Luther King ¿podría hablarse de un feminismo indígena? estoy pensando en la propuesta del EZLN particularmente y su anuncio de esta gira internacional que van a hacer el próximo año en donde el contingente principal pues está integrado por mujeres ¿se puede hablar de un feminismo indígena o en fin o no es importante hablar de ello? creo que es importante en medida que de decir que no hay un feminismo indígena como no sé la categoría indígena es como una posición en la historia es algo que nos sucede es una enfermedad que nos pasaron por así decirlo quiero decir que en lo indígena no hay nada esencial que no sea algo histórico y estructural un historiador Sebastián Madusberg decía y estoy muy de acuerdo con él que si planteábamos el inicio de la historia del pueblo mije con las evidencias más antiguas de su existencia hace 5.000 años podríamos decir que hemos sido 5.000 años pueblos mijesoques ininterrumpidamente de esos 5.000 años solo 500 hemos sido indios y 200 indígenas por lo tanto podríamos volver a ser mijes sin ser indígenas y la situación política que lo genera cambiara por lo tanto como es una situación política adentro no es posible hacer apenas generalizaciones más que la que esa estructura nos provee en ese sentido no podemos hablar de un feminismo indígena porque no hay uno yo veo lo siguiente tal vez voy a aventurar una clasificación que pudiera ser útil por un lado veo a mujeres indígenas que se identifican con el feminismo con las olas el feminismo tiene sus olas tiene sus demandas muy puntuales nosotros tenemos nuestra historia nuestra genealogía de lucha y nuestras demandas y no son iguales por ejemplo el colectivo de mujeres de mi comunidad ahorita está haciendo una lucha por el agua y esa es una demanda de estas mujeres y en otras será otro tipo de demandas entonces hay algunas mujeres que si se ascriben al feminismo y se llaman feministas por ejemplo las feministas mujeres que se llaman feministas indígenas o sea que que se forman en el corpus pues de los textos del feminismo y lo conocen y se ascriben hay otras mujeres indígenas que dicen si les vamos a llamar feminismo a todo acto que mejore la calidad de vida de las mujeres o que luche por mejorar la vida de las mujeres y le llaman por ejemplo ese es el caso del feminismo comunitario es feminismo pero es comunitario es el caso de Julieta Paredes por ejemplo en Bolivia en todo este proceso del estado plurinacional allá surge el feminismo comunitario y ha establecido vínculos con el resto del mundo y hay otras mujeres indígenas a las que yo me ascribo que no nos decimos feministas no por ser antifeministas sino porque creemos que también hay una relación como diría esta antropóloga Cachiquel Aura Cúmes una relación de colonialismo muchas veces de las ONGs feministas con respecto de nosotros y es importante enunciarlo entonces creemos que hay una diversidad de lucha de mujeres y una de ellas es el feminismo hay una diversidad de sistemas de conocimiento en el mundo uno de ellos es la ciencia y que no necesitamos que se nos valide así como que ah eso sí es ciencia eso sí es feminismo es otra lucha como las mujeres musulmanas las mujeres afrodescendientes las mujeres de la India y en esta gran diversidad tenemos entre ellas al feminismo y creemos que para dialogar de una manera menos colonialista necesitamos enunciarnos de otra manera yo me ascribo en este caso al movimiento de mujeres de mi comunidad que tiene pues su propia historia y claro yo aprendo muchísimo del feminismo occidental me interesan sus propuestas sus análisis aunque pues no conozco tanto como tal vez debería pero me interesa mucho y creo que es posible establecer diálogos pero creo que desde los pueblos indígenas veo esas tres respuestas mujeres que se adscriben al feminismo mujeres que lo lo particularizan o lo hacen propio como el feminismo comunitario y toman el nombre y mujeres que creemos que estratégicamente es importante nombrarnos como un movimiento distinto del feminismo aunque enmarcado en la lucha en el mundo en la lucha del movimiento de las mujeres pues mira nos acabas de abrir todo un horizonte de como que por conocer me parece que has tenido una gran precisión en delimitar digamos los territorios del activismo de las mujeres en el espacio de los pueblos indígenas de los pueblos originarios y de verdad agradecemos muchísimo tu reflexión y tu experiencia y tu entusiasmo en esta conversación que nos servirá de mucho ya te comunicaremos te comentaremos sobre algunas de las reacciones que seguramente va a suscitar la conversación cuando cuando las gentes las vean en distintas partes del mundo en verdad estamos muy agradecidos y muy reconocidos y ojalá que no sea la última vez que conversamos contigo de temas tan importantes tú eres una líder en este país la líder de una generación por lo que he estado leyendo pues los amigos de la parvada de tu generación con mucho cariño y reconocimiento te llaman Jazz me gustaría despedirme de esta entrevista diciéndote muchas gracias Jazz por todo lo que nos has venido a descubrir sobre todo nos parece que has abierto el telón para muchas nuevas preguntas que nos dejas y todo nuestro reconocimiento y el agradecimiento pues de la de la Secretaría de Relaciones Exteriores por permitirnos platicar contigo muchísimas muchísimas gracias por la oportunidad de conversación en estos espacios muy nuevos para mí te lo agradecemos muchísimo Jazz muy buenas noches buenas noches buenas gracias